¿Y si? Entra de una, entra de una No me voy Pulpito, no me voy Eso, salgo, salgo, salgo Bien, bien, seguimos Seguí con la mano, seguí, tenés que seguirlo Ahí cuando entró uno, dos Tenés que seguirlo Un minuto más Seguílo, no te quedes, eh Estás atacando vos sola, acordate Si no atacás ahora que él no pega Cuando él pegue, ve, no va a atacar Seguí, 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 seguí No lo bajes, no lo bajes, seguí trabajando No lo agarres No, no, no Si la Si la